Vamos a la conga Vamos a la conga Vamos a la conga Se llama el cielito listo En la sierra morena Cielito lindo viene bajando Verde ojitos negros Cielito lindo de contrabando Tiene la sierra morena Cielito lindo viene bajando Verde ojitos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ahora y la que subire Continuamos No, no la quiebre No la quiebre Porque si no No la vas a querer pagar Vamos a seguirle pues Échale por ahí, compa Échale por ahí ¡Como lo gozan! ¡Como lo gozan! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Como lo gozan! 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 ¡Como lo gozan!